Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Cordenes de Setados y esto es Minecraft, estamos a viernes, estamos a día un poco aleatorio, es posible que luego traiga un truco, pero recordad que hoy a las 10 de la once voy a jugar en Crafterland y destruir el Nexus, por si queréis participar en su servidor no premium, dejaré la información del vídeo, o sea la información con la IP y todas las cosas en la información de este vídeo, de acuerdo, y bueno, hoy os traigo una semilla que me ha pasado un suscriptor que se llama Carlos Castel, vale, que he grabado alguna vez con él, pero bueno, me escribió, me pasó un saludo, una semilla bastante completa, o más que completa, curiosa, que es, en una sola selva, 6 templos, a mí nunca me ha pasado encontrar un bioma y encontrarme 6 construcciones, y que sea selva, que ya sabéis que desde la 1.7, encontrar el bioma de selva se hace realmente raro, y es difícil de encontrar el bioma de selva, de acuerdo, además hay 3 tipos de selva, de 3 tipos de biomas de selva, y son realmente difíciles encontrar los 3, de acuerdo, y encontrar dentro de la selva un templo, es como ir a un desierto y buscar una pirámide, pero encontrar en la misma selva, 6 templos, es lo más aleatorio y heavy que pueda haber, vale, me parece muy épica la semilla, y ahí pues, está obligado a traerla, de acuerdo, le vamos a llamar 6 templos, y bueno, aparte de los 6 templos hay más cositas, vale, no solo es eso, y la semilla es esta, menos, o sea, es muy obligatorio poner el menos, ver que no hay espacios, ni nada, menos 59, 47, 75, 7, 2, 1, vale, y le damos a crear, y bueno, es posible que tenga un poquito de lag, porque las selvas a mi me dan con mucho lag, vale, supongo que a vosotros habrá muchos que tengáis un ordenador un poco como el mío, que os dé lag, habrá otros que tengáis unos pepinos en vuestra casa, brutales, y que, vamos, mi ordenador de la NASA, y entonces vais estupendos, pero yo no es el caso, de acuerdo, mi ordenador es más bien, normalito, tirando a malo, a ver si me compro un día de estos un ordenador, para poder grabar mejor, vale, y ya está, estos logs de ahí no puedo ofrecer más, vale, entonces, bueno, vamos a empezar con los primeros TPs, vale, están todos en los mismos bloques, que es 240, 85, menos 1696, vale, ahí encontraríamos lo que viene siendo el primer templo, vale, y bueno, a lo largo de esos bloques vais a encontrar más, de acuerdo, esperamos que se carga, como veis, ahí está, me voy a mover, como veis, va cargando poco a poco, veis, ahí ya tiene un pequeño lagazo, pero es lo que os digo, no tengo un ordenador de la NASA, perdonadme, ahí tenemos el cofre, y ya tenemos nuestros primeros 7 lincotes de oro, y la monteruita que siempre viene bien, vamos a seguir avanzando, ahí está el otro cofre, más oro, y algo de hierro, oye, pues nada, la verdad que se agradece, se agradece que está muy bien, vale, recordad que aquí hay flechas, y que aunque no lo parezca, os podéis sacar en este bioma unas buenas flechas, vale, bueno, pasamos al siguiente, de acuerdo, 144, 85, menos 1776, encontrar actualmente en la 1.7 un bioma de selva es difícil, y un templo muy difícil, entonces me parece que esta semilla tenía que traerla, estaba muy forzado a traerla, y gracias Carlos Castel, si queréis ir a su canal, lo podéis encontrar en la información del vídeo, estoy trabado, estoy trabado, vale, vale, entro por aquí, rompo una palanca, tengo un lag brutal, uff, ahora, vale, es que entre que carga todo lo que hay fuera, te puedes morir, vale, dos diamantes, las flechas, que yo os digo que os recomiendo cogerlas, porque os vais a sacar un porrón de flechas, porque sí, mirad, llevo ya 39, porque sí, y bueno, pasamos al siguiente TP, menos 192, 85, menos 1520, como veis, está todo más o menos juntillo, así que es todo magnífico y estupendo, y la verdad, que lo que encontramos en los templos, la verdad, que desde mi punto de vista, ahora voy a tener un poquito de lag, perdonadme, ah, lagazo, bueno, salvo este cofre, que es una full, hay pistones pegajosos, que yo también los recomiendo coger, que los templos vienen siempre cargados de cosas ricas, pero estamos encontrando mucho oro, vale, y la verdad, que dos diamantes a mí me parecido ya, bastante bueno, porque generalmente no encuentras diamantes, yo llevo casi un stack de flechas, eh, a ver, más cositas, nos vamos a 112, 85, menos 1440, muy bien, a ver, a ver, que nos encontramos por aquí, recordad que ya ha salido de la nueva snapshot, que seguramente haga un vídeo explicando las novedades, vale, snapshot que pertenece hacia la 1.8, vamos, en dirección a esa versión, madre mía, tengo que comprar un ordenador, uff, también flechas, como veis, llevo ya un stack de flechas, vale, muy bien, aquí más, aquí más, muchos huesos, la verdad que muchísimos, y ahora patadas, a ver, el cofre que está aquí, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, los templos generalmente, ya sean pirámides o templos de selva, generalmente se encuentran mucho, pero que mucho, oro, vale, bueno, nos vamos a estar aquí, ya nos queda este templo y otro más, y ya tendríamos los 6 templos, y luego aparte os enseño una cosilla más, que bueno, que en todas las semillas siempre merece la pena un poquito enseñar, vale, a ver si carga otra vez el mapa, estupendo, uff, esos lagazos tontos que me dan, perdonadme por el lag, de verdad, que yo no lo hago apuesta a estas cosas, pero estas, vale, es por aquí abajo, vale, no, aquí no, rompemos por aquí, cogemos este, las flechas, por cierto, mira que pedazo de libro, mira que, no está nada mal, no está nada mal, de acuerdo, hay que decirlo y reconocerlo, ya el último templo de selva, que veréis a ver lo que me encuentro en este templo de selva, alucinante, lo que hay en los cofres, me ha parecido, para mí, junto con este que te da este libro, y el de los diamantes, este es el otro que me parece muy bueno, lo que encontramos en los cofres generalmente, de acuerdo, vamos a ver si carga, porque esto es como un vacío, tiene el vacío, Minecraft, el vacío del Minecraft, madre mía, me va a matar, el sol cuadrado, a ver, un poco de lag, pero es generalmente por lo que viene siendo el bioma de la selva, que tiene tantos bloques a la vez, que me tiene que cargar de golpe, que me produce eso, mirad, dos diamantes, o sea, tres diamantes en total, cinco y tres esmeraldas, el cofre este, alucinante, de acuerdo, alucinante, sus flechas, huesos a muerte con un poco de esto, estupendo, y si rompemos este otro, encontramos eso, bien, ahora donde nos podríamos ir, bueno, vamos a hacer ya lo que viene siendo el último TP, en el cual vamos a encontrar dos cosas, vale, esto está un poco más lejos, vale, está a unos distintos bloques de donde nos encontramos generalmente, donde están todos los templos, y lo que podemos encontrar en este, bueno, es un poblado, como veis, un poblado, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis cultivos, si, no está mal, no está mal, con su gente y demás, pero que tiene, justamente aquí, donde ya ha aparecido, vale, si vamos bajando hacia abajo, y vamos bajando, y picando, y picando, y picando, y vamos, y vamos, y dale, 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 epa, llegamos a lo que viene siendo la Stronghold, vale, con unos buenos pantalones, y una buena espada, y nada, ya sería avanzar por ahí, para buscar lo que viene siendo nuestro, bueno, aquí tenemos una manzana dorada, ojo al dato, para buscar lo que viene siendo nuestra puerta de Lend, vale, que incluye a Rabin, por cierto, que no es lo que os lo quería enseñar, aquí lo tenemos, con una pedazo de biblioteca bien simpática, y más cofres, ahí está, y nada chicos, esta ha sido la semilla que Carlos nos ha podido ofrecer hoy, muchas gracias, ya sabéis que podéis encontrar, uy, 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 ¿y esto? Este bujazo, hay escaleras ahí, las veis, de hecho están ahí, pero solo se ven de esta forma, porque de esta forma son invisibles, me parto, eh, que gran bug, alucinante, bueno chicos, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, pásate por el canal de Carlos Castell, para agradecérselo de alguna forma, y, uy, mira otro cofre aquí, una pelota de Ender, vamos, no fastidies, y nada chicos, eh, mañana más y mejor, hasta luego, por cierto, un stack y casi dos stack de flechas, eh, ojo al dato, esto ha sido todo, hasta luego chicos.